Shinteya 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 Muy buenas gente, yo soy Takumo y soy muy buenas Una vez mas vamos a jugar Shinteya And the Pirate Cards En el capitulo pasado, el amo Baron Destruyo Squirrel Town Y pues fuimos a rescatar, a evitar esa conquista Pero resulta que En realidad el pueblo Le pertenece a el, ya que el alcalde lo cambio por chocolates No es broma Y bueno pues Por habernos metido en contra de la ley Porque pues ahora el amo Baron era la ley Y nosotros nos pusimos a atacarlo Nos fuimos, nos demandaron Ahora vamos a ir a un tribunal Y espero que mi abogado sea Fenix Wright Y pues bueno Shinteya regresa a su casa Toda cansada pensando en coño En como le voy a pagar La vieja Risky Bot Desde que me robó mi magia Las cosas han sido de lo peor Vaya, un baño caliente es lo que necesito Para olvidarme de todo Oh vaya, tan rápido vamos a Uff Se prendió este juego en menos de un minuto Digo, por cierto ¿Vieron ese sprite de Shinteya? Cansada y agotada Quiero que la única vez en todo el juego Que vamos a ver ese sprite Espera Yo no tengo bañera Oh no Es una trampa Una trampa mortal No me digas que Ah Por si te llego la waifu Vaya, vaya Pero que ven mis ojos Risky Boots De carne y hueso Disfrutando de mi trampa cazabobos ¿Eh? Ya verás cuando salga de esta Oh por favor Me pones la piel de gallina Voy a ser rápida Dime ¿Dónde están mis hombres y te dejaré vivir para que mañana veas el amanecer? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? No te pongas Chulita Si Mis hombres y mis armas han desaparecido Aparte de ti ¿Quién más iba a quitármelos? ¿Yo? ¿Eres la única ladrona que hay por aquí? ¿En serio? Entonces Quizás puedas explicarme por qué tu tío tiene a mis tripulantes atrapados en su laboratorio No seas ridícula Bien Entonces te voy a demostrar que no tienes ni una buena intención ¿Arrastró la bañera de la casa de Shentei hasta el pueblo que es donde está el laboratorio? Mmm, bueno Justo el hombre que buscaba Aquí mismo en el taller de tu querido tío ¿Qué tienes que decir ahora? ¿Qué? Yo no lo sabía Pero seguro que hay una buena explicación Sé el por qué Querías vengarte por aquel incidente con la lámpara del genio, ¿verdad? Mira mi pa... Espera, incidente Mira mi pobre indefenso Tinkerbat ¡Está aterrado! Eh... Ni se inmuta Pues a mí me parece bien Esta es tu última oportunidad Dime dónde están ¡Quiero a mis hombres! ¡Quiero mis armas! ¡Y los quiero ahora mismo! ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué es ese ruido? Yo no escucho nada Oh, ok ¿Alguien más ve esa presencia oscura y malvada? ¿Y fantasmal? ¿Qué carajo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Un Clackermat! ¿Un qué? ¡No! ¡No puede ser! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Yo le explicaré luego! ¡Cuidado! ¡Está rompiéndolo con su cabeza! ¡Esto se volvió un accidente! ¡Estoy desarmada! ¡Estoy desarmada! ¡Estoy desarmada! ¡Deshaste de él! ¡Rápido! ¡Por lo menos sácame de aquí! ¡Y déjame ponerme la ropa! ¿No? ¡Porque pues gente! ¡Ella estaba desnuda! ¡A ver! ¡Ay no! ¡Oh! ¡Hace su ataque rápido! ¡Muere estúpido! Ok, eso fue rápido Sí, esto no era un jefe chicos Era un enemigo común ¡Ah! ¡Toma! ¡Caba esa penosa cosa con esto! Sí, porque la verdad dio pena Lo maté muy rápido Obtuviste una lámpara Que no vi como se llamaba Y presiona que es para... Has conseguido magia negra Lo tengo ahora ¿Podrías explicarme qué es lo que está pasando aquí? No hay tiempo ¿Y qué pasa con la lámpara? ¿No vas a intentar recuperarla? Quédatela Tengo cosas más importantes con las que encargarme Y tú también Si el pirata maestro ha vuelto a Squidland ¿Pirata maestro? ¿De qué habla? ¿Quién es ese Pirate Master? Bueno, le diré Pirate Master de ahora en adelante Sí, porque pirata maestro Pirate Master Es lo mío ¡Schooltown! Y sean bienvenidos a un bonito... Un muy bonito pueblo Pero bueno Ignoremos todo esto Aquí estás... Ritsky Y bien, ¿qué quieres? Aquí no pintas nada Así que... ¡Piérdete! Espera, nadie dice nada Porque... Ritsky La persona que ha atacado al pueblo Por lo menos... Creo que dos veces Este... El Pirate Master suena peligroso ¿Peligroso? Es el mayor amenaza que ha sufrido Squidland La última vez que apareció Necesitamos com... Combatir el poder La última vez que apareció Necesitamos combinar el poder de hasta el último genio para derrotarlo Espera... ¿Estás hablando de genios reales? ¿Lo capturaron? Está muerto, pero no te dejes engañar Sin los genios, el Pirate Master hará todo lo que sea necesario para recuperar la magia negra y volver a hacerse con el poder ¿Magia negra? Lo que transformó a mis tripulantes, entonces Si no detenemos al Pirate Master, Squidland es historia Al fin y al cabo, no tiene ningún derecho a destruir lo que nos ha costado tanto con... Conquistar Ah, bueno... Quizá pueda ayudar ¡Ja! Una pequeña como tú no tiene ni la más mínima posibilidad ante algún oponente como el Pirate Master Puedo encargarme de esto yo sola ¿Cómo? Ni siquiera puedes deshacerte de un Tinkerbat Mejor dicho, un Coletbat Por tu cuenta Cierto, pero si destruyo la fuente de la magia negra, ni siquiera tendré que luchar Eliminaré el poder de lo que se alimenta Debería retenerlo en la tumba donde debería estar Solo me falta una cosa Un mapa de las islas De las islas prohibidas Fácil, probar la biblioteca del palacio de Squidward No puedo ir al palacio, me van a... Se van... No puedo ir al palacio, me van a freír viva A menos que... Hey, a mí no me mires Esos tipos quieren... Quieren cortar mi azotador de monstruos Ah... Entonces... Supongo que estoy sola Pero... Pero puedo considerarlo si me consigues un mapa Tú eliges Ok, vamos a buscar ese mapa Y antes de cualquier cosa Entremos a estos pequeños pueblos A estos pequeños lugares de Skulltown Si... Se me fue la palabra Esta waifu... Uff... Aquí no tiene sprites así de animado como los demás Mejor dicho un... Un arte conceptual para representarlo Pero como vamos a extrañar a este personaje en futuros juegos Hasta... Soy la Forja Calamares De Skulltown, a tu servicio Tomo pequeños adorables Calamares Corazón Y los... De... RITO Para darte más saludos a ti Eh... ¿Tienes algunos corazones para... Forjar? No... Bueno... Estos son... Squidhearts Son Calamares Corazón Hay que conseguir cuatro Para formar... Para matarlos literalmente Y convertirlo en un corazón extra Como en Zelda Digamos que son los fragmentos de corazón de Zelda Básicamente Y le damos cuatro Hola señora Nunca hablo con estos personajes Estos son los baños públicos A veces me... Me bebo el agua Jajaja Ok Y pues aquí está Te... Ay mire llame con él Te quedas aquí y te vas curando Sumergete en este baño de... Hierbas Seguro que recuperas tu vigor Y le... Estas son las aguas que malas para curarse Abajo está la tienda Este lugar es importante Ya que... Es la casa de Sky Bueno... Su guarida de... De crianza No su casa... Me entienden? Shentei pensé que te... Tenían encerrada bajo llave Wow que buena amiga Ah... Voy de camino a la biblioteca del palacio A... Por algo para leer Ya sabes Para pasar el rato ¿Me aprecias la tarjeta de la biblioteca? ¿Tú? ¿Leer un libro? Vaya... Eso para verlo Eso es... La carita... La carta tiene la... Tarjeta de la biblioteca Demonios Quiero hacerle zoom para ver la tarjeta Solo no vayas a romperlo como la última vez, ok? Mordisqueo cuando estoy nerviosa Jajaja Mordisqueo la... No perdí la tarjeta Por cierto aquí en el inventario puedes ver las cosas Aquí está de hecho mira wow Jajaja la carta de... La tarjetita de Sky Que lindo No recordaba que tenía un... Osea yo creí que estaba borrosa la imagen Pero si está Bueno vamos a la tienda Que de hecho esto es algo nuevo de esta versión del juego Esta maquinita Ahorita la vemos Bienvenido a la tienda Quieres comprar poción Poción por tres Osea tres pociones Aquí está... Lo que importa de esta tienda es lo último Esta técnica de la patada De recuperación Esta es muy útil Técnica de evasión También... Todas estas son muy útiles El shampoo Y... La mascarilla Son para hacer más poderosos Para hacer más poderosos Shentei Y el Monster Milk Es básicamente El... Super... La leche de monstruo Es como... Un... Potenciador Vamos creño Quieres intentarlo Una partida cuesta diez gemas Bueno ven esta arcade Vamos a jugarla Bravo Diez gemas Esta es... La zona perfecta para farmear De hecho yo fuera de cámara Voy a farmear Y... Esto... Es lo nuevo Además del... El paquete de idiomas Que tiene este juego La versión de... Las versiones modernas De Shentei Pirate Corps Porque creo que esta versión Es la que está en todas las consolas Tiene este nuevo minijuego Que... Si no fuera porque este juego Es... Es un minijuego aquí diría que esto es perfecto Pero es un minijuego de celular Sien bienvenidos a Shentei Nav Insertar moneda Como ahí decía la fecha 2018 Bueno... Algo que me encanta Es que este juego es... Este minijuego es nostálgico Apelando a los gráficos de la... Del primer Shentei Y es un minijuego En la que vas farmeando dinero Y así Al rato salen enemigos Porque te lo complica Ahora el truco es Agarrar la... La gema Si o si Si fallas una Perdiste el minijuego Y es un poco bastante tardado Como ven Apenas Con esto que acabo de hacer Recuperé la inversión Porque gasté 10 monedas en este minijuego Con solo atrapar una basta aquí Voy a ver si puedo agarrar las dos Perfecto Y ahí hay enemigos Así que tengan cuidado De hecho diría que con esta... Esta madre fue lo que empezó a... Hacerse la remasterización del Shentei 1 Porque... Es lo... Es muy... No sé... Me parece muy nostálgico A ver... Conseguí dos monedas Game over YouTube score Muy bien Quieres jugar otra vez No Fuera de cámara Voy a venir aquí y farmear Porque créanme Esto es muy bueno para farmear Una vez le agarras el truco Puedes conseguir mucha plata Hola tú Si estás en apuros Prueba a guardar la partida Bueno Vamos a guardar la partida Ya la guardé Creí que le había dicho que no Guardado A ver... Hace rato tuve que hacer un corte Así que no tengo idea de cuánto tiempo... Ya guardé la partida Déjame pasar No sé cuánto tiempo llevo de video Campos de los espantapájaros Así que vamos a ir directo A la siguiente zona Y ahí le voy a dejar Porque la verdad no tengo ni idea De... Cuánto tiempo llevo O sea yo llevo 20 minutos grabando Pero sé que tengo... Y como hice un corte No tengo ni idea Así que vamos De momento quiero esquivar olímpicamente estos enemigos Oh... No recordaba que me daban uno O sea... Creí que tenía que usar una habilidad para alcanzar Bueno ya tenemos dos Probablemente en todo este... Camino encontremos otros más Que más de estos espantapájaros A ver... Acá arriba no hay nada lo sé O sea esto salen de calabazos Pero quería verificar porque... También esto es una buena zona de farmeo Si no quieres hacer minijuego Al menos en... En las versiones anteriores de este juego Yo lo que hacía era venir a la zona de los espantapájaros Y como ven me dan buen... Buena plata También hay otra zona Aún no podemos llegar a ese lugar Aún no Hay otra zona más adelante Donde sí podemos Eh... ¿Cuál es la palabra que busco? Farmear más Pero para eso va a tardar un poquito Ay no sé cuánto tiempo llevamos Vamos a hacerlo Vamos a avanzar Igual es poquito Bosque del embroyo Ok... Vamos a hacer esta zona también Y ahí luego le dejamos Esta zona del bosque También está... Toda la... Todo este... El juego está lleno de secretos Vaya... Este... Si recordarán este... Este bosque tiene el estilo del... Ah pues de hecho creo que es el mismo bosque que sale en Shentei... Risky's Revenge ¿Recuerdan el bosque que fue una tortura? En ese let's play Que estaba genial el sistema de cambiar... De saltar de... Pantalla de atrás Pantalla de adelante Del... Risky's Revenge Au! Estos enemigos te dan buen dinero Pero... Se tardan mucho en morir Oh... No! Aquí hay un corazón más Pero no lo podemos alcanzar Maldición Wiii Van a haber muchos momentos en los que digas... Oh... Si tan solo pudiera alcanzar esa cosa... O si tan solo pudiera romper eso... Si... Estos son los metros banias... Taratutututu... Y sean bienvenidos todos al palacio de Squidwardland Hola Bolo... ¿Qué estás haciendo aquí? Todo el mundo de Squidwardland piensa que soy un desastre... Así que estoy haciendo trabajos en el palacio... Quitando verjas... Montando cerraduras... Y demás... ¿Y ahora lo estás haciendo de niñera? Jaja... Lo haces por estos niños... De los... Estos niños zombies que están a mi alrededor... Nah... Están aquí solo para masticar la grasa... ¿Qué? La mía... No puedo escapar... ¿Tienes alguna especie... Una paleta de carne o algo así? Necesito tres... Los puedes encontrar en el... En las alcantarillas del palacio... Sí, hay que evitar que maten a Bolo... Hola señor... Hola... Vaya... ¿Qué le ocurre? No, no se preocupe... Solo estoy... Desconcertado porque algo muy importante se me cayó en el desagüe... Ah... Ya ves... Soy el vendedor de... Panfletos... De viaje... ¿Vendedor? Es una profesión interesante... Debe de haber visto cosas muy interesantes en sus viajes, ¿no? ¿Viajes? Toda mi vida he vivido delante del palacio... Chale... Pero se dijo que... La arrogancia de tu generación me pone enfermo... No soy un vendedor de panfletos que viaja... No... Solo vendo panfletos... Chale... Qué triste... Eh... No puedo entrar al palacio porque de hecho esta es la entrada... Está cerrado... Alguien acaba de cambiar la cerradura... Maldición del cerrado... Sí, fue Bolo... Squid Baron... Oh... Qué escándalo... Squid Baron... ¿Cuánto tiempo? ¿Qué ocurre? Oh, ya sabes... Síndrome de protagonismo... Ahora que has... Ahora que te has embarcado en una nueva aventura... Siento como si estuviera aquí para hacerme... Hacerme el malo de relleno... Creo que no te... No te entiendo... Ya sabes... La última vez era un importante enemigo... Pero esta vez... Me da la sensación de que vamos a tener que pelear de nuevo... Solo para completar el paquete... ¿Paquete? No lo entenderías... Vaya... Necesito marcharme a algún lugar... A un lugar más calorcito... Quizás ha sido un buen momento para las vacaciones... Squid Baron... Te haría bien un... Cambio de perspectiva... Tilo... Tienes que tener algo entre manos... Yo siempre... He tenido una visión bastante pesimista del mundo... Siempre mirando las mismas cuatro paredes... ¿Entiendes lo que digo? Con música alta y repetitiva... Me... Te amo Squid Baron... Mira bien un cambio de vista... Ahí lo tienes... Si se te ocurre un buen lugar... Para vacacionar... Házmelo saber... Mientras yo voy a llorar en una esquina... Pobre hombre... Jajajaja... Bueno chicos... Para los que no entendieron el chiste... El Squid Baron estaba rompiendo la cuarta pared... De que cada videojuego nuevo de lo que sea... Si tiene un personaje icónico que es el jefe... Va a volver sí o sí... Como por ejemplo Ridley... Hasta que rompieron esa tradición... Y pues es lo mismo con Squid Baron... Estaba de irrayos... Ya no soy el jefe... Pero me ponen aquí solamente porque... Soy un personaje de Shintai... Tengo que aparecer... Allí está... Pero bueno chicos... Vamos a dejarle aquí el video... Porque no sé cuánto llevamos... Seguramente llevamos mucho... En el próximo episodio... Vamos a jugar Shintai and the Pirate Courts... Encontramos la forma de entrar... A la... Al palacio... Y trataremos de... Ayudar a Bolo de que no muera... Si... Mira como se los ven con hambre... Jaja... Así que espero que les haya gustado... Yo soy Takumo... Y nos vemos hasta la otra... Adiós... ¡Suscríbete al canal!